Hola, bienvenidos a LibreBio, un canal sobre tecnologías libres. El mundo del software libre está lleno de maravillas y curiosidades. Y aquí en el canal, cada cierto tiempo, cada vez que tenemos la oportunidad o cuando lo amerita, traemos proyectos que son además de interesantes, son curiosos. Y en el día de hoy traigo un proyecto que se llama UTER y que se define a sí mismo como Internet Operating System and the Stock Environment in the Browser. Un sistema operativo que se puede ejecutar desde el browser, desde el navegador y crear todo un ambiente de escritorio desde el navegador. Está liberado bajo licencia AGPL, se puede desplegar en cualquier servidor y usted puede mirarlo, aquí podemos, aquí tenemos una captura de pantalla de cómo se ve este proyecto, pero también tiene un demo, un demo que puede explorarlo. Pues aquí tenemos este proyecto que como bien dice que se ejecuta desde el navegador, puede acceder todo este ambiente de escritorio desde el navegador. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en library, en la descripción, en el enlace al canal y en esta plataforma, el enlace a mi blog libreby.net. Pues aquí también podemos cómo crear un ambiente local y bueno, podemos lanzarlo desde esta dirección local. Y si no, podemos también probarlo, además de tener el demo aquí, podemos probarlo usando Docker. Clonando el repositorio y luego cambiándote al directorio del proyecto como tal y luego un Docker Compose App. En cambio, si quiere ya desplegarlo a un servidor de producción, aquí está la guía para desplegarlo a producción. ¿Cuáles son los casos o dónde pudiera usar Puter? Pues dice que puede ser una alternativa a Dropbox, Google Drive, OneDrive, con una interfaz clara y características poderosas. Remote Stop Environment, es decir, escritorios remotos para servidores y Word Station. De hecho, habría que indagar un poco más sobre este segundo punto. ¿Cómo implementar esto? Una plataforma para construir sitios web o alojamientos de sitios web, aplicaciones web y juegos. Un amistoso proyecto de código abierto y comunitario. Esto es fundamental para aprender sobre el desarrollo web, cloud computing, computación en la nube, sistemas distribuidos y más. Me parece que este es el mayor valor que tiene en este momento este proyecto. O sea, es lo que le agrega, le agrega, le da un valor agregado, un valor adicional. Porque usted puede buscar, tener información, estudiar sobre estos temas con este proyecto. Bueno, aquí por qué dice que no usa React, ni Angular, ni Vue, sino que usa más bien lo que se llama JavaScript puro y JQuery. JQuery, que es un proyecto que pudiéramos pensar que ya no tiene relevancia o que ya no se usa. Y sí, sí es muy usado todavía JQuery. Bueno, aquí tenemos los créditos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo me he clonado este proyecto y pues voy a hacer un Docker Compose. Ya lo hice para agilizar el proceso, descargar la imagen, en fin. Y vamos a ver este proyecto. Pero repito, para mí el mayor valor que tiene es este que está aquí. Que podemos aprender sobre desarrollo web, cloud computing, distribution system y mucho más. Aquí está el código fuente que se puede explorar, analizar y ver. Ahora vamos a lanzar y vamos a ver la interfaz que luce muy, pero que muy bien. Lo otro interesante es que este proyecto, vamos a ver aquí, vamos a ver un dut-sh. Vamos a ver cuánto tiene. 12 megabytes, es decir que 12 megabytes hace todo eso. Entonces vamos a ver, vamos a levantar un contenedor. Sería Docker Compose App. Y por supuesto, esto lo hace rápido porque ya tengo la imagen descargada. Y luego nos vamos aquí. Sería a la dirección Localhost 4000. Localhost 4000. Y tiene un fondo de pantalla bien bonito. Y aquí tenemos el escritorio. Y es realmente, bueno, esto es prácticamente de loco tener todo esto. Prácticamente un sistema operativo desde la web. Pues incluso tenemos un centro de aplicaciones. Esto es como para desarrollar y subir aplicaciones. Bueno, el Dev Center es realmente lo de subir y desarrollar aplicaciones. Tenemos un editor de código. Un editor de código. Si demora un poquitico, vamos a ver. Acá si veo que demora un poquitico. Bueno, pues acá tenemos Visual Studio Code. Code. O Code. integrado a este sistema operativo. Pues quería seguir por acá. No las voy a ver todas. Un editor de texto. Interesantísimo esto. Lo de... Es como un pane, pero desde la web, como pueden ver, puedo hacer cosas aquí. Y esto está muy interesante porque se puede buscar. Vamos a ir aquí porque, pues este es el repositorio principal. Pero aquí tengo más repositorios que usted los puede explorar. Por ejemplo, está el repositorio Phoenix que es un shell desarrollado en JavaScript puro. Y bueno, por acá tenemos que ver. No hay más. Me gustaría ver si existe el pane, pero no lo veo aquí. No está el repositorio de este... Ya iba a ser tag. Aquí de esta aplicación. Pero muy interesante. Creo que se puede investigar en el código fuente cómo se implementa esto. A mí me causa curiosidad el tema este. De implementar un pane desde el navegador. Que tiene todas las funcionalidades, como pueden ver. Como pueden ver. Acá, no sé si el tema de los colores habría que ver cómo usarlo. Si usa el background, en fin. Pero esto es un asunto de ponerse... Creo que aquí. Un poquito a investigar este tema. No, esto es para seleccionar. Y esto es para pintar un recuadro. Algo así. Y aquí tenemos. Bien. Podemos hacer un gráfico desde aquí. Esta es otra característica. Porque si le doy salvar aquí. Me imagino que pueda salvarlo localmente. Y de esta manera, bueno, tenemos este pane donde podemos hacer cosas y luego salvarlo a nuestra computadora. Esta es otra de las características u otras de las utilidades que me va a dar este sistema operativo o este ambiente de escritorio. Que no sé si definirlo como sistema operativo. Porque yo creo que... Pues no es como tal un sistema operativo, sino que está ejecutándose sobre, por supuesto, encima del sistema operativo. Crea este ambiente, este escritorio. Y es más bien un... Es como lo dice. Un cloud computing. Aplicaciones en la nube. Que usted puede tener. Aquí tiene un administrador de ficheros. Está muy, muy elegante. Muy bonito. Y desde aquí, pues, puede tener también administrar sus documentos. Por supuesto, este administrador de fichero. Y aquí no se corresponde con los directorios de mi usuario actualmente. Porque está vacío. Como pueden ver, está vacío. Pero si yo subo un fichero acá, lo tengo ya en la nube. Digamos que tengo un servidor. Despliego a producción este proyecto. Pues aquí puedo, como bien dice el proyecto, puedo tener los documentos en la nube. Bueno, lo próximo vamos a ver. No pad. Un editor de texto. El draw para dibujar. Tenemos un recorder para sonido. La terminal desde la web. Me parece muy interesante este proyecto también. Y luce bien. Y así tiene varias, pero varias aplicaciones. Me da, aquí incluso tenemos juego. Han hecho un trabajo tremendo. Quizás incorporen aplicaciones de otros proyectos. Pero no obstante, es muy, pero que muy interesante. Incluso aquí podemos jugar, como pueden ver, aquí vamos a ver acá. No me acuerdo ni cómo se jugaba esto en Windows. Pero realmente no me acuerdo cómo era el asunto este. Habría que ver acá. Habría que ver acá. En fin. Pero eso no es lo importante ahora. Pero puede hacer todo eso desde el navegador. Incluso tiene un lector de PDF. Para leer PDF. Me imagino que acá, pues, usted sube, tú subes los PDFs aquí. Con el administrador de fichero. Y me imagino que luego lo pueda leer con este lector de PDF. Y así tiene una serie de aplicaciones que puede ir explorando. Y puede ir, digamos, evaluando la funcionalidad de este entorno. Pero repito, para mí el mayor valor que tiene es este que lo explica y lo dice muy bien aquí en el proyecto. Vamos a ver acá. Este para mí es el mayor valor que se puede aprender acerca del desarrollo web, Cloud Computing, Distribute System y mucho más. Tiene una interfaz elegante, muy bonita. Tiene una interfaz elegante y muy bonita. Y funciona hasta el momento. Funciona muy, muy bien. Por lo que veo, está hecho en Node.js. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Node.js. Como podemos ver, JavaScript puro. La interfaz es JavaScript puro. No usa ni TypeScript ni nada de eso. En los helpers, JavaScript puro. Como podemos ver, esto es JavaScript puro. Así que vamos a ver otra en la librería. A ver si. JavaScript puro. JavaScript puro. Pero esto creo que son. En Lick están las dependencias del proyecto. O sea, a librerías externas. Incluso vimos ahí a GQuery. Pues es un proyecto interesante. Es un proyecto muy interesante. Y es un proyecto que yo creo que vale la pena por lo menos mirarlo. Y estudiarlo un poquito. Y bueno, tener en cuenta lo que comentaba anteriormente. Así que esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias!